¿Qué es la Cámara Cuero Calzado Nicaragüense? Dirigentes de la Cámara Cuero Calzado Nicaragüense Cancuní advierten al gobierno que de no abrir nuevamente el proceso de licitación para el abastecimiento del zapato escolar, decenas de pequeños talleres tendrían que cerrar y unas 15 mil familias perderían sus fuentes de ingreso. Bueno, ya estamos trabajando, tenemos 25 mil pares de zapatos ya, o sea que ya hay una inversión. Nosotros cada año no es que nos ganamos el dinero y lo despejamos, no. Lo despejado de nosotros es a largo plazo, vamos industrializando nuestra empresa, vamos mejorando, vamos tecnificando. Si el zapato fuera sintético andaría como en 7 dólares, y si fuera de cuero entre 9 y 12 dólares, ahí sería el porcentaje ver de qué manera el ministerio de educación va a dar entre sintético y cuero. ¿Qué va a pasar si al final el ministerio no abre esa convocatoria? ¿Qué va a pasar con todo este zapato que ya está elaborado y con el material que ya está listo? Bueno, sería un tropezón para nosotros porque veríamos de qué manera sacar ese zapato para la venta de nuestros mercados locales y ya sería una desventaja para nosotros como sector y sería un retraso de los cuatro años que tenemos de ir avanzando. Nosotros nuestra cámara está abierta al público. Nosotros no tenemos exclusión de ningún tipo de socios. Los socios llegan de nosotros juntos los requisitos como es que es una obligación como nosotros, cámara responsable, que tenemos que estar inscritos, pagar impuestos, pagar la matrícula de la alcaldía. O sea, son cosas que todo empresario las tiene que hacer. Entonces, nosotros nunca le hemos dicho a alguien, no, 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 pero se le encaja a nosotros. Más bien, hacemos el llamado, si ya se quieren unir con nosotros, estamos presos. ¿Por qué llegaron a hacer eso? No sé. Realmente el año pasado fueron dos personas las que licitaron, nosotros por medio del Caribe y por, si no me equivoco, por los árabes y entonces la otra cámara les estuvo produciendo a ellos. Igual producieron, entonces no sé cuál fue el problema que tuvieron, pero nosotros estamos abiertos. Si eso fue el motivo por lo cual no han abierto la otra licitación, entonces yo les pido que, por favor, tomen sus medidas. A una investigación, si ellos quieren, el zapato fue 100% hecho en Nicaragua, fue de cuero y fue de muy buena calidad.